El respeto no se puede comprar, no le interesa al ghetto que lo puedas pagar Sin más rodeo, ni más cuento y nada más que decir Les presento a todos mis cuerpos, andamos jugando el strip El respeto no se puede comprar, no le interesa al ghetto que lo puedas pagar Sin más rodeo, ni más cuento y nada más que decir Ahora presento a mi única cara, esta es mi fit Voy como un cristiano con su inmensa fe, mesa fe de personas que nunca me imaginé Que iba a poder, pero todo cambia, a pesar de esta mierda llamada circunstancia Estas ansias no me quieren ya dejar dormir, solo pienso en escribir y luego leerlas Y sentir que estoy por una razón o motivo, no quiero estar bien con nadie, solo bien conmigo Veo gente disfrutando la tarde tomándote, mientras yo la disfruto emborrachándome Con mi dos o tres amigos, los que no me fallarían, esos que a mis espaldas jamás hablarían Tengo ataques de pánico y también de ansiedad, que solo el cigarro siento que me los calmará Por eso fumo y fumo cuando pienso y pienso, como en la noche llega odio, amor e inspiración No olvido de donde he salido, con he convivido un recuerdo grande a los que han fallecido No hago música para hacerme conocido, solo escribo para alejarme de este mundo podrido El respeto no se puede comprar, no le interesa el gueto que lo puedas pagar Sin más rodeos, ni más cuento y nada más que decir Les presento a todos mis guarrios, andamos jugando al strip El respeto no se puede comprar, no le interesa el gueto que lo puedas pagar Sin más rodeos, ni más cuento y nada más que decir Ahora presento a mi única cara, esta es mi shit Cuanto tiempo más nos tendrá esta vida, voy viviendo día a día con esta fatiga Con gente que solo escupe para arriba, y dándole gracias al rap por mostrarme una salida Porque antes de esto estaba muerto en vida, ahora le entrego mis pedazos muertos a la vida Sigo sin agachar la cabeza y mirada fija, ser viejo no te hace sabio, perdona que te corrija Yendo tranquilo bateando en esta zona, hago un Juan Ron y si esto fuera fútbol Ya me llamarían señor Diego Maradona Dones, conclusiones y noches de frustraciones, para sacar algo que llegue a sus corazones No lleno el vacío haciendo todo esto, pero si vacío mi mente para estar más fresco Por favor traigan esa Ron que me la merezco Por favor traigan esa Ron que me la merezco Gracias rap por mostrarme una salida